Saludos a todos, es un gusto que nos acompañe, soy Lorena Mengíbar y le doy la bienvenida a otro programa de Horizontes RNA. A mantenerse muy pendientes, en los próximos 30 minutos estaremos haciendo un recorrido alrededor del mundo, conociendo noticias interesantes, datos sorprendentes y grandes descubrimientos que suceden constantemente. Compartimos con ustedes los titulares del programa de hoy. Hoy en Horizontes RNA vamos a estar hablando de ecología y es que el lago de Huecnia justamente proporciona alimento y agua a miles de residentes. Se está reduciendo debido al aumento de calor y lluvias irregulares. Además, vamos a estar hablando sobre diferentes oportunidades de desarrollo, pero además de un EcoHogar, una agencia neoyorquina de diseño y arquitectura, está imprimiendo EcoHogares en 3D con tecnología destinada a utilizarse en el planeta Marte. Esto y mucho más en Horizontes RNA. Comenzamos. Y el programa de hoy lo comenzamos desde El Salvador porque Julio Guevara nos comenta que se está reproduciendo una planta que tiene grandes propiedades curativas y que muchos, por no saberlo, la hacen de menos. Eso nos habla precisamente este día nuestro compañero Julio Guevara. Veamos. La cuma debe estar afilada porque la jornada que le espera a José Morales lo amerita. Este día deberá dejar limpio este cultivo. Para muchos, podría tratarse de una planta desconocida. Sin embargo, en El Salvador está ganando terreno por sus propiedades preventivas. El proceso de la planta es que el terreno tiene que ser arcilloso. La misma planta no necesita demasiado agua para que ella germine y todos los hijitos que ella echa, que siempre se mantenga con un cierto nivel de agua y la limpieza en general que se le hace. Estamos hablando de calonchoy. Ese es su propio nombre, pero popularmente se le conoce como mala madre. En hogares salvadoreños se ha convertido en una planta ornamental. Sin embargo, se le han identificado propiedades que previenen temibles enfermedades. Hay diferentes variedades de calonchoy. Ustedes han filmado solo en esta finca aproximadamente cuatro variedades. Todas ellas se pueden utilizar para prevenir el tema del cáncer. Ante todo lo anterior, Adolfo Sánchez, un agricultor del cantón Lomas de Ramos en Guazapa, San Salvador, decidió apostarle a este cultivo. Su gusto por la reproducción de suculentas lo motivó aún más. Tiene sus propias camas de cultivos y un vivero. Las plantas de calonchoy se terminan de desarrollar en macetas para ser ofrecidas en diversos mercados porque están ganando gran demanda. Esta la podemos tener así o en macetas más grandes. Aquí alrededor de sus hijitos, nosotros los quitamos, los ponemos en una maceta con tierra, ahí se moja así como un rocío. Luego ahí se van reproduciendo más y las colocamos en esta, así. ¿Y para consumo? Para consumo. Ya cuando la planta está ya más desarrollada, se quita una hoja, se pica en una ensalada o si usted gusta hacer un refresco, un licuado, igual quita la hoja, la pica bien, y ahí mismo la licúa y eso se toma. Pero aquí hay algo interesante que merece ser reconocido. Esta plantación está en una zona rural golpeada por casos de cáncer. El lamentable tema fue conocido por este agricultor y así fue como inició a cultivar calonchoy. El objetivo fue desarrollarlo y regalar en las comunidades para que las familias comenzaran a consumirlo, hombres y mujeres de escasos recursos. Es un poco, dijéramos, trágico conocer cómo la gente termina sufriendo por ese tipo de enfermedades. Y obviamente no toda la gente tiene el recurso financiero para atenderse en un hospital privado o en el seguro social, porque no todo el mundo está asegurado. La respuesta más popular es el hospital Rosales, pues ya lo sabemos. Pero igual uno puede tomar medidas preventivas y el calancho es una excelente respuesta preventiva. El cultivo va creciendo. A nivel internacional, esta planta tiene gran aceptación y podría llevar ese camino en El Salvador. Por el momento, la apuesta es de Adolfo Sánchez y todo su equipo de trabajo, que encontró en la llamada Mala Madre una opción de trabajo agrícola. Lo platicamos más temprano y es que este lugar, el lago de Huetnia de Mali, proporciona alimentos y agua a miles de residentes. Parece que se está reduciendo debido al aumento del calor y las lluvias irregulares. ¿Qué están haciendo las autoridades locales para poder paliar esta situación? Veamos el informe. Durante generaciones, la pesca en el lago Huetnia, en la región del Sahel, en Mali, ha sido una fuente de alimentos y dinero para este campesino. Modeste Traore esperaba pasar la antorcha a alguno de sus hijos, pero el aumento de las temperaturas y la evaporación del agua en el lago amenazan ese sueño. Si las cosas siguen así, no creo que nuestros hijos puedan convertirse en pescadores. Pero estamos trabajando en formas y medios para asegurarnos de que el agua del lago no desaparezca por completo. Las precipitaciones irregulares y la erosión también han ejercido una gran presión sobre las comunidades circundantes. En los últimos 20 años, el lago se ha reducido en más del 80% durante la estación seca. El coordinador local, Musa Sabadogo, dice que mejorar las prácticas agrícolas y la gestión del agua es crucial. Alrededor del tiempo en que el agua retrocede, las comunidades bajaban al lago, definían un perímetro alrededor del lago para el cultivo, y cuando aumentaban los niveles del agua, iban y dejaban escombros, heno vivo y heno muerto que estaban en el lago descomponiéndose y acumulando un limo en el fondo del lago. Y la joven activista sueca Greta Thunberg dijo que se sintió un poco sorprendida de que la revista Time la designara como persona del año, aunque se ha convertido en el símbolo de un movimiento juvenil global que presiona por medidas para frenar el cambio climático. Sin lugar a dudas, uno de los rostros más conocidos del 2019 que está luchando en pro del medio ambiente. La joven activista sueca Greta Thunberg dijo el miércoles que se sintió un poco sorprendida de que la revista Time la designara persona del año, aunque se ha convertido en el símbolo de un movimiento juvenil global que presiona por medidas para frenar el cambio climático. Me sorprendió mucho cuando lo descubrí porque nunca podría haber imaginado que algo así pasara. Es tan inesperado, así que por supuesto estoy muy agradecida por ello, muy honrada porque es un gran honor. Tras la cumbre climática de Naciones Unidas COP25 celebrada en Madrid, la joven de 16 años dijo a The Associated Press que le dedicaba el galardón a todos los activistas jóvenes y agregó que piensa tomarse un descanso en Suecia durante las fiestas. Time dijo que le otorgó su galardón por hacer sonar la alarma sobre la relación depredadora de la humanidad con el único hogar que tenemos, por llevar a un mundo fragmentado una voz que trasciende orígenes y fronteras, por mostrarnos a todos el posible aspecto de una nueva generación que se pone al frente. En la cumbre el miércoles, Thunberg acusó a los líderes empresariales y políticos de engañar a la población y de no llevar a cabo acciones reales contra lo que ella calificó de una emergencia climática global. Y sigo creyendo que el mayor peligro no está en la acción. El peligro real es cuando los políticos y los directores ejecutivos hacen que parezca que se está llevando a cabo una acción real, cuando en realidad no se ha hecho casi nada, aparte de una contabilidad inteligente y unas relaciones públicas creativas. En un discurso salpicado de datos científicos sobre el calentamiento global, Thunberg dijo a los negociadores que deben de dejar de buscar vacíos legales a las acciones de sus países y mostrar la ambición necesaria para proteger al mundo del desastre y del aumento de las temperaturas. Anne-Marie García, Associated Press. Continuamos hablando de temas relacionados con el medio ambiente. Y ahora la periodista Jennifer Flores nos lleva a conocer una empresa en El Salvador que recolecta 4.000 toneladas de botellas plásticas al año. Esto para transformarlas en escobas y cepillos para limpieza. Justamente los detalles vienen a continuación. La contaminación del plástico está causando daños irreparables al planeta y en nuestro país este problema no es la excepción. A diario vemos imágenes como esta donde decenas de botellas son lanzadas al mar o ríos. ¿Se imaginan que toda esa cantidad de desechos plásticos puede ser transformada en utensilios de limpieza como escobas y cepillos? Ese es el trabajo que realiza Iberplastic, una empresa salvadoreña que en menos de 48 horas transforma 10 botellas plásticas en una escoba. Para que sea una idea, nosotros recibimos de forma diaria el equivalente a 11 toneladas de desechos plásticos. Por ejemplo, puede ser una botella de estas de PET, la cual nosotros procesamos, molemos y lavamos. Se consigue algo así, ustedes están viendo, plástico molido. Y luego, siguiendo el proceso y la cadena de producción, lo convertimos a una escoba. Ellos trabajan con una red de aliados comerciales, es decir, operan directamente con líderes de las comunidades, quienes se encargan de recolectar las botellas y la empresa las compra. Darle una segunda vida a todos esos desechos plásticos que se generan en centros comerciales, en hoteles y desechos de empresas manufactureras, a las cuales nosotros les compramos todo ese desperdicio, todo ese plástico y lo metemos dentro de nuestra cadena productiva. El proceso inicia en esta área de recolección, donde diariamente ingresan a la planta estos camiones cargados de desechos. Los empleados se encargan de pesar las botellas en este sector, mientras que otros las colocan en estas bandas de las máquinas para ser trituradas. El material pasa por un proceso de lavado y secado. Para luego almacenarlo en esta bodega, vea la cantidad de material triturado la que alberga. Para que sea una idea, nosotros molemos 11 toneladas al día, esto que ustedes pueden observar, aquí lo almacenamos y luego ya forma parte de nuestro proceso de producción de inyectado y extrusión. El proceso no finaliza aquí. Las botellas ya trituradas ingresan en esta máquina o área de inyección para ser sometidos al calor y darle forma al producto. Al mismo tiempo, en otra área de la planta se fabrican las cerdas de las escobas. Las máquinas se encargan de cortar los productos en la etapa de extrusión. El último paso es el insertado, un trabajo que lo ejecutan con mucho esfuerzo estas mujeres. En el insertado, como nosotros tenemos la escoba terminada, que luego nosotros empacamos y posteriormente cargamos a los equipos para proceder con la exportación. Con esta iniciativa se generan más de 2.000 empleos directos y aproximadamente 1.000 indirectos. La empresa utiliza la práctica de economía circular, una estrategia que ha tomado fuerza en las empresas y que reduce la cantidad de desechos generados para evitar la contaminación y darle un segundo uso a los desechos. Momento de hacer una pausa comercial, regresamos en minutos. Esto es Horizontes RNA. Estamos de regreso, soy Lorena Mejíbar y esto es Horizontes RNA. Vamos a enfocarnos ahora en Sudamérica y ahora justamente en la ciudad de Bogotá, donde la situación laboral y social que enfrentan los migrantes venezolanos, que buscan nuevas oportunidades en esta capital colombiana, pues enfrentan muchísimas dificultades. Una ciudad que absorbía la mayor cantidad de desplazados durante más de 50 años de conflicto armado en Colombia. Veamos. Bogotá es la ciudad colombiana que acoge a la mayor cantidad de migrantes venezolanos, alrededor de 300.000 personas. Esto es mucho más que los refugiados venezolanos que han llegado a países como Chile, Ecuador o Brasil. La más reciente encuesta del Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, indica que de los migrantes que han llegado en los últimos 12 meses a Colombia, 330.000 están incorporados en alguna actividad productiva. De ellos, 61.000 están dedicados a las ventas ambulantes, siendo Bogotá la plaza de mayor demanda. Y es una buena fuente de ingresos porque generalmente a diario uno vende. La mayoría es venezolano porque es centro. Y acá es donde uno se rebusca, pues por así decirlo. ¡Pero el aplauso para Michael! La competencia entre los vendedores ambulantes es tan fuerte como la que existe entre los artistas callejeros locales y los comediantes venezolanos que desplazaron sus shows de las calles de Caracas a Bogotá. Ya tenemos dos años aquí bailando en Bogotá. Nos ha ido bien, hemos ganado el cariño de los colombianos, somos hermanos, nos distraemos. Y bueno, es la manera que nos ganamos la vida. Las posibilidades de un trabajo formal son cada vez más limitadas con el aumento del flujo de refugiados migrantes. En el último año la tasa de desempleo de los venezolanos pasó del 18,1% al 20,9%. Estoy pasando no sé si el doble de trabajo porque aquí igualito también no nos toca fácil. Claro, se consiguen las cosas, pero también no me ha tocado mucho. A mí me ha tocado salir a reciclar con mi hija a pie, así, caminando en el coche con ella. Y después de tocar la basura, quitarme los guantes, pegarme la cae en el pecho y no es fácil. Las autoridades locales no tienen cómo ofrecerles una opción de empleo a los migrantes venezolanos, pero han desarrollado un programa para evitar que los papás salgan a trabajar con los niños en la calle. Y en este momento tenemos de manera permanente 70 niños. Son 70 padres que están en la informalidad en las calles, que nos dejan sus niños de 8 de la mañana a 8 de la noche. Al llegar a Bogotá, los migrantes ensayan por unos días con diferentes actividades. Después de esto, alrededor del 75% toman la decisión de quedarse de manera permanente. Porque qué va a hacer uno allá, ¿me entiendes? Allá uno lo que se va a morir es de hambre. Aquí, como te digo, mira, vendiendo el hambre, como mis tres comidas, duermo en un techo. Allá duermo en un techo, pero no voy a comer. Aunque la capital colombiana ni ninguna otra ciudad latinoamericana estaba preparada para enfrentar un fenómeno migratorio de esta magnitud, La diferencia es que durante décadas, la ciudad de Bogotá ha sido receptora de los desplazados por la violencia interna. Lo que han hecho algunas organizaciones sociales es adaptar sus programas de asistencia y expandirlos. Del año pasado, atendimos más de 23.000 personas aquí en la fundación. Y ahora este año, hasta junio, julio, teníamos 18.000 personas que ya han pasado por la fundación de atención al migrante. De esos 18.000, 17.500 son venezolanos. De acuerdo con el DANE, de las 755.000 personas que han llegado al país en los últimos 12 meses, 53.000 tienen una formación profesional. Pero aún así, es difícil su incorporación en el mercado laboral formal. No es la vida ideal ni los trabajos soñados los que encuentran los migrantes al llegar a Bogotá. Pero, pese a la dureza de trabajar en las calles, el sentimiento no es de frustración. No tengo quejas con Colombia, al contrario, a la buena con ella porque me han ayudado mucho, mucho. Y Bogotá es próspera y al que trabaja le va bien. Jaime Moreno, Venezuela 360, Voz de América. Y ahora les mostraremos una de las historias que ha destacado muchísimo y viene desde El Salvador. Vamos a conocer a esta mujer que con su talento, a través de emprendimientos, logró crear su negocio. Llamado Yalatis Boutique, un emprendimiento dedicado a la creación de ropa y accesorios para damas. Carla Góchez nos comenta a continuación. Este es un diseño exclusivo. Estos productos reflejan el trabajo de una familia emprendedora. Yalatis Boutique es un negocio dedicado a la creación de ropa y accesorios para damas. Este proyecto inició en el núcleo familiar prácticamente y actualmente estamos trabajando. Somos el núcleo familiar y dos empleados más. Y creció y nació en el 2018, hace un año aproximadamente. Cecilia junto a su hermana se encargan de iniciar el proceso de producción con la creación de diseños. Para esta emprendedora es un trabajo que soñó desde su niñez. Y me encanta cada diseño, le pongo mi pasión, le pongo todo mi amor, por decirlo así. Y es algo que me motivó siempre desde pequeña. Salvadoreños con la visión de ofrecer productos artesanales y de calidad. Para ver el producto terminado, la familia Ortiz y dos colaboradores hacen un trabajo en conjunto para realizar los deseos de sus clientes. Nosotros creamos, es una propuesta pionera que el cliente decide prácticamente o el cliente arma su propio conjunto y nosotros lo asesoramos. De momento, el trabajo lo realizan en casa para luego hacer los envíos. Sin embargo, a través de su negocio ayudan a otros emprendedores para dar a conocer su talento. 100% lo tuyo es prácticamente calzado artesanal, vestimenta tenida con añil, lo cual estamos ayudando a otros emprendedores a que puedan generar o a que puedan tener el movimiento de también sus productos. Para Cecilia no hay barreras para seguir adelante con sus proyectos. Al contrario, uno de sus planes es tener un local donde puedan mostrar sus productos. Y la época navideña prácticamente ya ha llegado. Muchas personas deciden disfrutar de la decoración navideña, pero veamos cuál es el motivo comercial que se ha activado muchísimo desde el centro de San Salvador. Nos comenta Juan Carlos Celada a continuación. Estamos en el Parque Simón Bolívar en San Salvador. Aquí ya se respira la Navidad. Y nosotros vamos a hacer un recorrido para que usted conozca la variedad de adornos navideños que se pueden llevar a casa. ¡Vamos! Doña Ana, cuénteme, ¿qué adornos navideños tiene usted? Haga un listado de todo lo que tiene. Uh, paso todo el día, pues tengo misterios, acerrín, el niño de Dios, luces, árboles, guía, bricho, en fin, de todo un poquito. Mire, y si alguien se quiere llevar los renos de Santa Claus, ¿cuánto cuestan esos? Le tengo de 18, de 15 y de 12. Era Rodolfo el reno que tenía la nariz. ¿Y lo principal que son las guías, cuánto cuestan? Pues de 3 dólares hasta 12. Y es que la Navidad es un momento para hacer cosas diferentes. Una de ellas es adornar las casas de mucho color y colocar algo que no puede faltar, el arbolito de Navidad. Arbolito de Navidad que siempre florece los 24. Hay test de 2 dólares, 6 dólares, 10 dólares, ahí dependiendo del tamaño y del material que sea. Está el tradicional y está el plástico. Tienen unos blanquitos también, ¿verdad? Aquí hay de todo. Hay con luces también. Aquí en el Parque Bolívar hay precios accesibles, variedad también. Desde el Santa Mascúl hasta los que se hacen acompañar por los duendes. Los adornos para puertas también los puede encontrar. Pues andábamos viendo los arbolitos y estas cositas, pero andamos más que todo preguntando y comprando por poquito abajo. Se disfrutan estas épocas, ¿verdad? Sí, correcto. Aquí andamos siempre. ¿Y los precios los ha sentido usted accesibles? Pues la verdad sí, están bien accesibles, los precios, están cómodas las cositas. Por eso llevamos ya ahí unas cositas ahí ya, ya compramos. Bueno, pues llevamos guías para decorar el árbol y así fue. Pero usted disfruta de esta época. Es la época que más amo en el año. Y si piensa colocar un nacimiento, las figuras de barro están presentes de todos los tamaños. Y según los comerciantes, los precios para armar uno van desde los tres dólares hasta los quince o veinte dólares. Y acompañado de acerrín, bueno, específicamente el acerrín, ¿cuánto le costaría? Una cora a la medida. La Navidad es época para amar y compartir. Eso usted ya lo sabe. Pero recuerde que a pesar de las circunstancias, siempre hay alguien que nos ame y alguien a quien amar. Continuamos compartiendo más información. Y ahora les vamos a comentar que el periodista Enrique López nos presenta uno de los food trucks más conocidos y famosos por su calidad de asados y su especialidad. La costilla de cerdo con un sabor pues muy delicioso. Veamos esta peculiar receta que nos viene directo desde El Salvador. Hace año y medio empezamos Civa Rips por medio de un compañero y yo. Que nos pusimos a ver qué se podía hacer para salir adelante y terminamos poniendo Civa Rips. Los cortes que ofrecemos son en pollo, es pechuga de huesada, también lleva el sazón ahí propio, lomo de cerdo, también tenemos el lomo de res. Todo va sazonado, todo va preparado con la receta secreta. Le llamamos la receta secreta del guille. La respuesta a toda la gente que me pregunta que es lo que le he hecho, que si le digo lo tengo que aniquilar porque no se puede dar esa receta. Y me la han pedido mucha, mucha gente, que toda la gente quiere sacármela pero me iré a la tumba con ella. Tenemos la dicha de que cada vez que viene alguien siempre se va satisfecho y regresa aún con más personas refiriéndonos por nuestra costilla más que todo, que es la referencia y es nuestra especialidad. El plato está acompañado de cualquier porción que usted pida, ya sea costilla de cerdo, lomo de cerdo, lomo de res o pechuga de huesada. Todo va acompañado con casamiento, chimol, tortilla y también tenemos una cebollita especial que es una cebolla morada con chile. Muy rica también, que también me quieren robar la receta, pero también no se puede dar. La competencia es fuerte, estamos en un lugar donde hay varios lugares de comida y hay que ayudarnos entre todos. Pero cuando empiezan a preguntar y a preguntar de que lleva, que trae, que tiene, ya para convencer al cliente lo que le decimos es, si no le gusta, no lo pague. O sea, es bien sacrificado, pero es lo que queremos. Esta es la forma en la que queremos salir adelante. Y con la fe que tenemos y el apoyo de toda la gente, primero Dios, nos encuentren más adelante con un par de restaurantes como Silver Ribs. Tenemos la ventaja de que el camioncito lo podemos mover hacia donde se pueda. Tenemos banquetes empresariales para cumpleaños, por lo que ustedes piden, también nos podemos servir. Los invitamos a que vengan acá, tenemos el horario de 12 de mediodía a 2 y media de la tarde, de lunes a sábado. Y de lunes a jueves hasta las 6 de la tarde a 9 y media de la noche. Viernes y sábado estamos hasta la 1 de la madrugada. Queriendo hacer el concepto de ser un lugar donde venga a terminar de comer, donde ande gozando, aquí puede venir a gozar también, ya a echarse su bajoncito, como le decimos con el coloquial salvadoreño. Momento de hacer nuestra segunda pausa comercial, regresamos en minutos, no nos canta. Estamos de regreso y esta información la anticipábamos desde el inicio de nuestro programa. Vamos a hablar de la agencia neoyorquina de diseño y arquitectura que se llama Ice Space Factory. Está imprimiendo, literalmente imprimiendo eco-hogares en 3D con una tecnología que pretende utilizarse en el planeta rojo. Este hogar ecológico impreso en 3D se basa en la tecnología utilizada para hacer prototipos de hogares para los astronautas que vivirán en Marte. AI Space Factory, una firma de arquitectura y diseño con sede en Nueva York, ganó medio millón de dólares de la NASA para imprimir en 3D la base de Marte. Está hecho de materiales que se podrían encontrar en el planeta. Ahora han hecho una versión terrestre, construida sobre los mismos principios ecológicos. Tera será como probablemente el primer edificio reciclado del mundo. Cuando ya no necesite el edificio, puedes molerlo, reciclarlo y volver a imprimirlo en otro lugar, que es algo que nunca puedes hacer con concreto o materiales de construcción tradicionales. El exterior está hecho de una mezcla de basalto y un biopolímero, desarrollado a partir de cultivos como el maíz y la caña de azúcar. Las pruebas de la NASA encontraron que era un 50% más fuerte y duradero que el concreto, además de ser reciclable y biodegradable. Es un biopolímero. Significa que es un plástico, pero está hecho de plantas. Por lo tanto, no es un producto de petróleo y está reforzado con fibra de basalto. Actualmente, Tera se imprime en 3D en el sitio. El espacio de dos pisos y unos 46 metros cuadrados estará abierto al público en el estado de Nueva York en marzo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Se ha vuelto muchísimo, muy querido por el público. Más de 15 mil personas se han unido a una petición en la plataforma Change.org para exigir que Baby Yoda, el protagonista de la serie The Mandalorian, estrenada en Disney Plus y ambientada en el universo de la Guerra de las Galaxias, se convierta en un emoji. Robó nuestros corazones y ahora quiero que robe nuestro espacio en el teclado, describió un autor de la iniciativa, quien incluso argumentó con ejemplos la necesidad de la aparición de Baby Yoda, entre otros emoticones. Los aficionados de la saga de la Guerra de las Galaxias se reunieron a la iniciativa con mucho entusiasmo y también compartieron en los comentarios su amor hacia este personaje, mostrándose seguros de que con un emoji de Baby Yoda podrían expresar cualquier sentimiento. Y también, dicho sea de paso, esta figura, este personaje que nos viene directamente de la serie The Mandalorian, pues se ha ganado el protagonismo de muchísimos memes que son virales. Pues bien, vamos a mostrarles un video que ha conmovido a muchísimas personas. También tiene que ver con este joven que rescató milagrosamente a un perro que casi muere atrapado en un ascensor. Este joven, en Estados Unidos, originario de Texas, está siendo elogiado como un héroe de las redes sociales después de rescatar a un perro que casi muere en un accidente. Matis salvó al Khan después de que su correa quedara atrapada en la puerta de un ascensor, momento en el que quedó cada imagen registrada por cámaras de seguridad. Este joven de 27 años regresaba al trabajo aquel día. Al pasar por el ascensor, encontró a una mujer con su perro. En el video, al que Matis publicó recientemente en Twitter y que ya cuenta con más de 7 millones de visualizaciones, se ve como el joven sale del ascensor pero vuelve rápidamente porque se da cuenta que la dueña del perro había entrado y las puertas se cerraron. El Khan se quedó atrás mientras aún estaba sujetado por la correa, por lo que el joven rápidamente lo agarró para intentar quitársela. El final del video muestra a Matis agarrando al perro y quitándole la correa con éxito esperando a que regrese su dueña y prácticamente también salvándole la vida a este animal. Enhorabuena por todas aquellas personas que son muy responsables y cuidadosos de cada detalle de sus mascotas. Con estas imágenes llegamos al final de Horizontes RNA. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido informativo. Les espero como siempre a la misma hora y en el mismo canal con más contenido muy interesante para todos ustedes y por supuesto también nos podemos conectar a través de nuestras redes sociales. Por hoy esto ha sido todo, soy Lorena Menjíbar y esto fue Horizontes RNA. ¡Gracias!